Vuelve el pensamiento y me arrepiento Es que todo el tiempo voy probando este veneno Son de esas noches olvidadas Donde el diablo se sienta en mi cama Sé que hay noches que no soy el que conoces Pero quiero arrastrarte hasta mi cielo De esas noches yo sé que me pierdo Y camino todo el tiempo en el infierno Me quema por dentro Yo sé que no quise lastimarte Soy como un diamante único e invaluable Una melodía que me llama Es como si el diablo se meta en mi cama Hay pastillas que ayudan al olvido Hay olvidos que parecen un suicidio Yo no quiero ser parte de tu olvido Quiero que seguimos junto al precipicio De tu paraíso Dame calor Dame calor Que siento mucho frío En enero no se necesita brío Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido Un abrazo es lo único que pido Un abrazo es lo único que pido Es que me siento todo el tiempo en el abismo Un abrazo es lo único que pido 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 Un abrazo es lo único que pido